La pasarela simple ahora con variación, con los ojos tapados, lo que aumenta notoriamente la dificultad de esta competencia de la pasarela simple. Hasta el último día de hoy porque Karen será la protagonista. Si no sujeta bien Karen y obviamente los competidores no se cargan tanto de la cuerda, van a tener muchos problemas como lo estamos viendo ahora en la pasarela simple. Cabe José Ignacio Valenzuela en el primer intento. Algunos de sus compañeros lo tildan de ansioso de que no tiene la templanza para la competencia. Tuvo un conflicto con su compañera Fernanda, lo vamos a revisar en los próximos Cine Editar. Sigue la competencia en Calle 7, pasarela simple, Jan Filipe. Complica mucho sin tener visión porque uno pierde el punto de equilibrio. Tan solo la concentración y el trabajo en equipo puede ser que pueda. Va, 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 llega, tiene el pañuelo, este hombre lo saca y empieza a devolverse. 56 segundos van corriendo, pasarela simple. Buen trabajo de Philipe Prillat porque con los ojos tapados se pierde la dimensión, se pierden los espacios, el cálculo de los tiempos también. Todo eso influye. Philipe tomando base iniciativa, abrir más la cuerda y salir con todo como lo hizo recién Philipe Pillar en la pasarela simple. Primera campanada para los rojos, un minuto con 20, Jan Filipe. Es el turno de Catalina Vallejos, la ganadora de la cuarta temporada con los ojos metados, Jan Filipe. Todo se viene en contra. Karen Paola en la encargada de mantener la tensión precisa de esta cuerda en la pasarela simple, ahora con variación, con los ojos tapados compiten los muchachos, intentando lograr el mejor resultado para este equipo rojo que ha tenido días complicados. Tiene el pañuelo Catalina en su boca, un minuto con 45, Alen Solat. Cuéntame, aparte de no poder ver, los sentidos se juegan contra. ¿Qué es lo que te pasa cuando te tapas la vista en una competencia? Esta prueba, lo peor que tiene Richie es que duele mucho la planta de los pies. La cuerda hace un gran tirón en la planta de los pies y eso se molesta mucho al caminar y obviamente a sujetarse la cuerda. Así que Karen va a tener una gran responsabilidad el día de hoy. Campanada, turno y relevo para Jay-Z. Este hombre que está acostumbrado a votar por el equipo rojo, parte con problemas, casi con un traspié. En el primer intento, Jay-Z, mientras Karen Paola sostiene la cuerda, mantiene la tensión en esta pasarela, siempre ahora con cambios. Dos minutos con 25, Jay-Z lentamente va pasando. Estos muchachos se la están jugando por 6 millones de pesos, un auto cero kilómetro. Y lo más importante, el honor de ganar Calle 7, de ganar la quinta temporada. Un hombre que vuelve a bollar a los rojos, Federico Coge, está con nosotros. Vamos Jay-Z, tú eres un capo en esta prueba. Tú sabés manejar la tensión y lo has demostrado durante toda la temporada. Así que vamos con todo. Mi corazón hoy está en el amarillo, por unas razones obvias, pero igual compadre, vamos con todo. El apoyo de Federico que nos viene a visitar el día de hoy en Calle 7. Serán 4 minutos, le queda 1 minuto. 1 minuto, muchachos. 1 minuto de tiempo, se para los rojos. Jay-Z sale un poco desorientado. Campanazo para la nominada del día viernes, viernes de eliminación. Fernanda jugándose el 100%, el 100%. Jan Philippe, esta competencia. Son los últimos segundos de esta competencia en la pasarela simple. Estas competencias que entretienen a la familia cada tarde. Que divierten a la familia, que unen a la familia chilena. Que se dividen también por el equipo preferido, por los personajes favoritos. Por el equipo rojo, por el equipo amarillo. Ahora estamos con los rojos. Estamos con Fernanda Gallardo, esta sorpresa de la quinta temporada. Ahí está Fernanda avanzando en esta pasarela simple. Ahora con cambios. Tan solo le quedan 13 segundos a Fernanda para lograr esta prueba. Tres son las campanadas. El esfuerzo de Fernanda se ha visto demostrado para ganar este premio. Va corriendo el tiempo, lamentablemente para ti Fernanda. El tiempo ha terminado. Tiempo. Se acaba el tiempo para el equipo rojo. Tres campanadas. El turno ahora para los amarillos. Que ya están listos para comenzar. Atención los amarillos. Comienza Juan Pedro. Vamos a cambiar en este momento a Karen Paola. Que estaba sosteniendo la cuerda mientras se prepara Juan Pedro. El ex capitán del equipo amarillo. Mientras voy a conversar con Juan Pedro. Juan Pedro, el equipo amarillo se ha notado algo más afiatado en los últimos días. Se nota un espíritu distinto. ¿Quieren capitalizar esto esta semana? Así es, efectivamente. Y es un trabajo de mucho tiempo que se está empezando a dar frutos, digo. Y espero que sigamos así. Vamos muy bien. Estamos muy afiatados. Estamos muy contentos. El turno y la suerte ahora para Juan Pedro. Ya se prepara Tamara Primo para debutar en esta competencia. Sosteniendo la tensión. Nos vamos ahora a la cuenta de... Tres. Dos. Uno. Ahora. Cuatro minutos dura esta competencia. Cuatro minutos que empiezan. En cuenta regresiva para superar las campanadas del equipo rojo. Fueron tres las campanadas con los ojos vendados. Sigue corriendo el tiempo. Juan Pedro muy seguro. Muy consciente de esta prueba. Y yo, Felipe. Y Tamara Primo debutando en la competencia. Le es un lad. ¿Cómo la ves hasta el momento? ¡Cae Tamara! Está haciendo un trabajo muy difícil, Juan Pedro. Recordemos que pesa 98 kilos. Lo tiene que sujetar con mucha fuerza. Y es lo que está haciendo Tamara. Una buena actuación para los amarillos en la pasarela simple. Juan Pedro logra salir. Tamara Primo con problemas. Sosteniendo a sus compañeros. Manteniendo la tensión. Es la primera prueba en la que la vemos algo más complicada. Pero Tamara es una mujer de esfuerzo. ¡Cae Tamara! Por ende, cae también el enmascarado. Cae rápidamente el enmascarado. Porque Tamara no lo pudo sostener. Lo pudo firmar la cuerda bien. Tres minutos van quedando de tiempo. Es el turno. Tiene que volver a intentarlo. Camila Andrade va ahora. El juez dice que Camila tiene que seguir. Felipe Camus. Trate de darle indicaciones. Ponte un poquito más de lado. No de frente. Un poco más de lado. Vamos, vamos. Escúchame, vamos. De lado. De lado. Eso. El turno ahora es para Camila Andrade. Cae también Camila Andrade. Y se le complican las cosas al equipo amarillo. El tiempo está en cuenta regresiva. Dos minutos con 42. Se veía fácil en un principio. Pero ahora todo se vuelve más pedregoso. El turno para Felipe Camus. Muchas dudas. Mucho nerviosismo el día de hoy. Felipe Camus sale con todo. Camara tiene que sujetar para que sus compañeros puedan alcanzar al equipo rojo con tres pasadas. Felipe Camus se mueve sigiloso como un ninja. Tratando de apoyar también el trabajo de su compañera Tamara Primus. Que está debutando. Un hombre que cumplió su sueño en la temporada anterior. Gracias al esfuerzo y al tesón. La perseverancia que ha puesto Felipe Camus en la competencia de verdad de calle 7. Representante de la Jinta Región. Con Felipe Camus ganador de la cuarta temporada de calle 7. Viene concentrado. Quiere el bicampeonato Felipe Camus. Se la está jugando. El pololo del año corre. Luego en el pañuelo. Con parada. Relevo para Eliana Albacete. Relevo con Eliana Albacete apoyada por Federico. Vamos Eli. Te quiero ver. Te quiero ver. Primera vez que te vengo a ver. Y te veo de afuera y no compitiendo. Así que te quiero con todo gorda. Vamos con todo que hoy la pasai. Eli, Eli escúchame, escúchame. No te cargues tanto en la cuerda. Vamos conciencia con tu compañera. Vamos que hoy día podemos ganar. Vamos equipo amarillo. Un minuto con 25. Eliana Albacete que estuvo tres meses sin su pololo. Sin Federico. Ahora se siente apoyada por él. Le entrega todas las energías positivas. Se siente más segura, más apoyada. A paso firme Federico. Vamos gorda. Así te quiero ver competir. Esa garra. Vamos con todo que llega de acá. Vamos. Eliana Albacete haciendo de las suyas en esta quinta temporada. Federico nervioso, tenso, mirando el trabajo de su polona. Se le había olvidado la tensión que se dio en el estudio de Calle 7 en la insulina. Claramente quiero destacar obviamente el trabajo de Eliana Albacete. Y mucho más guerrera en esta quinta temporada. Mucho más aperradora. Está con todo en la quinta temporada de Calle 7. Cuarenta segundos le cae a Eliana. Cae al agua cuando va llegando. Y es flip. Ese baño no podría haber sido el empate para los amarillos. Tan solo le quedan treinta y cinco segundos. Lo podrá lograr María José Andrade. Todo Chile entero se agarró la cabeza cuando cayó Eliana Albacete. María José Andrade cae también. El turno es para el enmascarado. Que vamos a ver si logra el empate en veinte segundos. Intentando lograr lo imposible el hombre enmascarado. Pero cae de inmediato el turno para Felipe Camus. Que ojo que... Ah no. Camilo Andrade. Camilo Andrade. Se les vino la tarde a los amarillos. Y a un flip. Tan solo le quedan cinco segundos. El juez dice que no. El juez lo saca. Se confunden. Calle 7. Señoras y señores. Tiempo para los amarillos. Tres a dos. Gana el equipo rojo. Gana el equipo rojo. Cien puntos para los rojos. Cero para los amarillos. Pero atención. Les quiero recordar.